He perdido un tiempo respetable sin saber cuál es el correcto modo para estar aquí 24 horas en las salas en el tiempo Ya dos minutos más y creo voy a morir Y entiendo bien que usted pudiera también ¿Cómo alguna vez a quien lo hizo con usted? Ay, pero yo le pido un favor El primero no lo tengo en el mundo Y ahora qué? ¿Qué es lo que hace? Y ahora qué? ¿Qué es lo que hace? 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 Tenía el paso Hijo mío No les guardes ni un buen Conflárate Te voy a hacer El sistema se hizo así Tú les pagas por morir Mierda 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 Puta vida Mierda Mierda ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, puto, putaría!